¡Feliz! ¡Feliz cuarenta y ocho aniversario! Comunidad Campesina Sorjo, Distrito de Collurqui, La Fiesta Patronal, Virgen de Asunta. Los mayordomos Luis Alberto Portilla Condori y esposa Isabel Cruz Ochoa e hijos, los invita a toda la población en general a participar a sus diferentes actividades tradicionales. Del lunes 12 al viernes 16 de agosto del 2024, toda esta fiesta ameniza la banda típica de Kulku de Grau. Lunes 12 de agosto, Toronacay de Goye de Ganados. Miércoles 14 de agosto, Costumbres y la Gran Serenata con la espectacular actuación de los... Solo, solito, solo estoy tomando... Cabanes de Antabamba, Los Magistrales, donde nos estarán cantando sus mejores toriles y guaylí Antabambina. Cabanes de Antabamba, Los Magistrales, donde nos estarán cantando sus mejores toriles y guaylí Antabamba. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando no me guste, ella se va, ella se va. ¡Persi Delande y los Caballeros del Sur! Jueves 15 de agosto, día central, 9 de la mañana, misa Teteun, 11 de la mañana, procesión de la Santísima Virgen de Asunta, 6 de la tarde, costumbre de Toro Belay, y la gran presentación de... ¡Tutura, tutura, tutura, plantete a pelu, hua! ¡Acaso te tienes corazón para llorar como el... ¡Susaflor, Soronaywa y su edupación rubia! Viernes 16 de agosto, sensacional corrida de toros, tradicional y profesional. Esta fiesta taurina será amenizado por... ¡Huellas delande, Tecru! ¡Huellas delande, Tecru! ¡Huellas delande, Tecru! Javier y Esposo John Gallegos Sergio Salas y Familia Miguel Joyuri Mesa Edgar Cucharo Candia y Esposa Olmer Ochoa Cruz y Esposa ¡Gracias!